No me preocupa, no me preocupa, no me preocupa No me preocupa por mujeres, mucho menos por dinero En los callejones lo más que se ven en el cuero Muchas lo dan de gratis, otras por dinero Pero antes que nada protege este nunca el pelo Y digo ven, 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 no le pares, vam' allá Invita una amiga que el loco quiere choca Ven, 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 no le pares, vam' allá Invita una amiga que el loco quiere choca Invita una amiga, invita una amiga Invita una amiga que el loco quiere choca Invita una amiga, invita una amiga Invita una amiga que el loco quiere choca El loco quiere chocar Y está haciéndole mediante Primándome bebida finiel Con agua y azúcar No hay que lo aguante Invito a una amiga Pa' muy tropicante Te gustan los malos Pero te encantan los ganantes No quiere que cambie Le gusta la maldad Pensé que era pop Y resultó que wow 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 El de aquí pa' allá Que me tiene esa malona Me tiene haciendo tiempo Como un guaratre payola Nunca pasa de un hola Pero está puesta pa' mi La mirada te traiciona No lo niegues Sé que sí No me siguen las redes Pero está pendiente a mí Y cuando subo una historia Te deleito va a mentir Y digo ven, ven, ven No le pares Vamos allá Invito a una amiga Que el loco quiere chocar Ven, ven, ven No le pares Vamos allá Invito a una amiga Que el loco quiere chocar Invito a una amiga Invito a una amiga Invito a una amiga Que el loco quiere chocar Invito a una amiga Invito a una amiga Invito a una amiga Que el loco quiere chocar Choca, 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 choca Choc телa, choca, choca, choca Es de madrugada que se vira discreción Si eres inteligente el canto lo usa protección Nunca bajo presión porque se lo que se mueve Si quieres tiro, tienes que soltar deshienes Me frena sin masile una falta que se ve todo Le voy dando dejo mientras usa la lato Todo, 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 no lo niegue, no 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 Todo, 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 no lo niegue, no 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 me preocupes por mujeres, mucho menos por dinero En los callejones lo más que se ve en el cuero Muchas lo dan de gratis, otras por dinero Pero antes que nada, protejete nunca al pelo Choc, choc , choc , choc Yo digo , ven, ven, no le pares vamos allá Invita una amiga que el loco quiere chocar Invita una amiga, invita una amiga Invita una amiga que el loco quiere chocar Invita una amiga, invita una amiga Invita una amiga que el loco quiere chocar Ah, Kiri la movie, la presión del bloque Movie que es la compañía, da vuelta a tú Yeo, Nata, Carlito H.V. La Liga de Manuel Plin representando Dandy el capitán en los controles